Voy a cantar un corrido, con permiso de la gente Voy a presentar a ustedes, los verdaderos valientes De esos hombres y mujeres Hazme una vez, que no te ven a la muerte Algunos llaman valientes, a los que mueren a tiros Muchos de ellos se recuerdan, a través de sus corridos Pero si mueren sin Cristo, por siempre estarán perdidos Ese es el problema, todos los valientes en el mundo Gloria a Dios, no son valientes para Dios Son homicidas, Gloria a Dios Con una Biblia en la mano, Dios ya no le tiene miedo Porque va en el Evangelio, muchos sufridas perdieron Alabando a Jesucristo Tiempo de gozo murieron Nos llaman valientes, a los que mueren a tiros Muchos de ellos, a los que mueren a tiros Muchos de ellos se recuerdan, a través de sus corridos Pero si mueren sin Cristo Por siempre estarán perdidos ¡A ancianos! Aleluya Pablo el apóstol decía, con una grande confianza Para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia Que ha probado la carrera Jesucristo es mi esperanza A tu voz llaman valientes, a los que mueren atidos Muchos de ellos se recuerdan, a través de sus corridos Pero si mueren sin Cristo Por siempre estarán perdidos A todos ¡Gracias! ¡Gracias!